Consumir animales y sus productos es como la máxima expresión de explotación patriarcal y masculina que hay. Me llamo Tadula, soy artista, activista e investigadora y vegana. Y a través de mi arte, que normalmente son murales, me gusta mezclar mis creencias, mis ideas políticas. Lo que estoy haciendo acá, junto con dos amigas, es que estamos pintando un mural en la pared de Casa Animal, en Tadero Carmen. Y dice, disfruta la vida sin carne. Y pues las palabras tienen su doble sentido, de significar que está disfrutando la vida y es una calaca, entonces no tiene carne, no tiene piel. Y investigo la intersección entre el arte feminista mexicana y la política. Y lo que quiero hacer es como dar una impresión de las mujeres, las relaciones sociales de género. Pero siempre a través de colores vivos, imágenes, símbolos vivos, que llama la atención y que sea como que algo feliz. Que busca la felicidad a través del arte. Quiero transmitir mi visión política, que siempre tiene que ver con el feminismo y otras creencias, por ejemplo, el veganismo. Me hice vegana hace unos 10 años y fue porque era la cosa más correcta para mí. Yo creo que más mujeres son veganas porque, por la forma en que estamos educadas socialmente, porque las mujeres nos enseñan a ser más empáticas con otras personas y también con animales. O en general, no, tener empatía y que nuestro rol, nuestro papel es para cuidar. Pero también nos enseñan a pensar y cuestionar mucho más a nuestras decisiones que tomamos. Y sentirnos culpables por las decisiones que tomamos también, ¿no? Como que hay mucha más responsabilidad, yo creo, para las mujeres que hay para los hombres. La industria de la carne y la cultura de comer carne, de consumir animales y sus productos, es como la máxima expresión de explotación patriarcal y masculina que hay. Lo que nos enseña es que hay unos seres que consumen y hay otros seres que son para consumir. Y eso puede ser las mujeres o los cuerpos feminizados o pues los animales también y pues el planeta también. O sea, el sistema patriarcal se trata de dominar, de controlar y oprimir y consumir. Lo que se puede hacer dentro del movimiento vegano y feminista también es tener más conversaciones abiertas para explicar y entender cómo las opresiones intersectan. Pero siempre con compasión y mente abierta, ¿no? Porque pues obviamente siempre es algo muy difícil reconocer que hemos sido parte todos los días de un sistema que oprime tanto a los animales. A una persona que esté interesada en convertirse en vegana, le diría que pues que lo intente, que lo haga, porque realmente es un estilo de vida que es muy accesible. Entonces que no tengan miedo, que no piensen que va a ser algo muy difícil porque realmente a lo mejor les cuesta al principio hacer los cambios. Pero una vez hechos, pues realmente hay mucha comida bien rica y te vas a sentir súper bien contigo mismo haciendo este cambio. Somos Generación de Gana.